Y aquí en la capital del estado, al menos cuatro accesos al fraccionamiento héroes de Chapultepec, mejor conocido como el FOBI, fueron bloqueados por los vecinos quienes colocaron bloques y concreto ayer martes por la tarde para impedirle el paso al personal médico y de enfermería de la clínica, Patricio Arturo de Regil del Issste. Tengo entendido que los vecinos tomaron esa decisión porque personal del Issste viene y se estaciona en su estacionamiento. Y parece ser que según ellos, dejaron tirados varias que cubrebocas o algo y los pueden infectar. Y tomaron la decisión de cerrar todos los accesos y nadie puede pasar. Claro que eso está completamente mal, es arbitrario. No le hicieron consenso a nadie, ellos tomaron la decisión por sí y lo cerraron. Unos que viven allá que son gente grande no están de acuerdo porque este es el paso de ellos. Con trabajo caminan y no tomaron en cuenta la opinión de ellos. Pero hoy mismo el jurídico de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Campeche confirmó que los vecinos del fraccionamiento héroes de Chapultepec no tramitaron ningún permiso para colocar estas bardas en los accesos al FOBI, por lo que en menos de 20 minutos las cuatro bardas fueron derribadas y el material de construcción fue retirado del lugar. No existe ningún trámite que ellos hayan gestionado, realizado en la Dirección de Obras Públicas y por consiguiente no carecen de un permiso o licencia que autoriza la construcción. En este caso es un permiso, pero nunca se hizo la gestión ante la autoridad para que pudiera realizarse. Y en el supuesto que se haya realizado, pues obviamente se iba a negar y por varias razones.